Ahora ustedes se preguntarán, seguro se preguntaron ya, ¿por qué si estas empresas están en el 60, 80, 100% productivas, cuesta una bola conseguir los productos, verdad? Solo se consiguen a través de los CLAP, por favor, ayúden a este muchacho, por favor, por favor, rápidamente, muy bien. ¿Ustedes saben por qué? Porque los sistemas distributivos y comercializadores están en manos de unas mafias. Entonces uno de los planes fundamentales, compañero jefe de la gran misión Abastecimiento Soberano, General Padrín, una de las tareas fundamentales en el primer trimestre, enero, febrero y marzo, es acabar, cortarle todas las redes a las mafias parásitas, especuladoras, bacha que era. Yo he hablado con varios industriales de esto, y les he dicho, y les digo públicamente, todos los productos que ustedes hagan, si usted fabrica o produce un millón de pacas, de harina de maíz precocido, por ejemplo, se me ocurre, no sé por qué se me ocurre eso ahorita. ¿Verdad, Castro Sotelo? Si usted fabrica un millón de pacas mensuales, véndame a mí, a la misión Alimentación, para distribuir a los CLAP el 50%, para que ustedes vean cómo yo pongo ese 50% en 4 y 5 millones de hogares directamente, sin intermediario. Y el otro 50% de lo que produce, vamos a establecer la guía, a través de los organismos correspondientes, para que esos camiones que salen de su industria, no se vayan para los caminos torcidos del bachaquerismo, y lleguen a las bodegas sin condicionamiento. Queda terminantemente prohibido, y le pido a los CLAP que me ayuden, queda terminantemente prohibido condicionar la venta de los productos básicos a la compra de otros productos de las marcas de esas industrias. Como hicieron ahorita el 22, 23 y 24 de diciembre.